Gracias. Muchas gracias y los demás compañeros reciben los cheques por el gerente de Recursos Humanos. Ahora bien, durante el día de ayer fuimos notificados... Durante el día de ayer fuimos notificados de la resolución y orden del panel sobre el Fiscal Especial Independiente, donde se hacía una suspensión sumaria del alcalde José Guillermo Rodríguez. Inmediatamente fuimos notificados, comenzamos a trabajar con la situación. El compañero Jaro Ortiz, ya que yo no me encontraba fuera del país, y fue público que me encontraba fuera del país, asumió el proceso de atender a las agencias pertinentes y poder cumplir con lo que ellos reclamaban. Ya en la noche, o temprano hasta madrugada, ya estaba de regreso aquí a Mayagüez. Estamos asumiendo las funciones, el trabajo continúa. Nosotros teníamos unos planes y unas metas trazadas, y unos proyectos que ya están en ejecución, que tienen que tener continuidad, y eso es lo que vamos a estar realizando. Aquí pueden ver con nosotros el equipo de trabajo, los gerentes y funcionarios, que de manera solidaria están aquí en la mañana de hoy. Hoy estuvimos discutiendo lo que van a ser los planes y cómo vamos a trabajar con cada uno de los departamentos, y básicamente esas son mis expresiones en la mañana de hoy. Estamos disponibles para la prensa, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, vamos a, por favor, seguir el orden de las preguntas de la manera más organizada posible. Obviamente todos los periodistas que tenemos aquí hoy son periodistas muy profesionales, y lo que queremos hacer es el mejor uso del tiempo disponible. Buenos días, saludos, muy malos las noticias de Tele11. Primero quisiera conocer si ustedes entienden que es punto o más procedimiento que llevó el panel del Fiscal Oficial Independiente durante el día de hoy contra el alcalde, y si entienden que debemos denunciar José Guillermo Rodríguez. José Guillermo Rodríguez hizo unas expresiones durante el día de ayer, el cual tanto él como sus abogados ya se han expresado y van a estar contestando las preguntas más adelante. Nosotros nos limitamos básicamente a recibir la orden que nos fue entregada y a seguir el procedimiento administrativo. ¿Tiene que ver o no me convence el alcalde? No me convence a mí en este momento hacer una postura en cuanto a esa posición. Todos estos son unos procesos. No es el primer proceso que se hace un señalamiento y después termina en que las acusaciones no fueron correctas. Así que hay que dar el tiempo necesario para que el proceso corra y corra los tribunales como debe ser. ¿Entienden entonces que esas acusaciones o señalamientos no son correctas contra el alcalde, lo que ha dicho, no? No, no fue mi expresión. Básicamente hay que esperar que los procesos continúen de acuerdo a como han sido sometidos. Muy buenos días. ¿El alcalde, planificase de algún tipo de expresión pública más allá de un comunicado? No podría decirle. Yo no he tenido comunicación con él. Básicamente las expresiones que corrieron ayer los medios son las que he podido ver. ¿Él antes de la suspensión había venido a la alcaldía? ¿En estos días? Bueno, yo estuve en la alcaldía hasta el lunes, que estuve en una reunión y tuve conversación con él. Y sí, nos hemos mantenido en aquel momento, ¿verdad? Hasta el lunes o martes, que fue cuando yo salí. Estuvimos en comunicación y sí, en planes de trabajo. ¿Y en el momento se habló sobre este escenario, sobre la posibilidad de que se diera un resultado de esta ordenación del también del PIN? No, no discutimos ese asunto. ¿Y después de la detención del PIN, él no ha hablado más con ningún funcionario municipal? A mi entender, no. Y lo discutimos en la mañana de hoy. Nadie ha hecho expresiones de que haya tenido conversación con él. Y como le mencioné, yo estaba fuera del país y prácticamente regresé en la madrugada de hoy. ¿A ustedes les gustaría que él hable públicamente y conteste preguntas sobre los planteamientos que se han hecho? Es que no me corresponde a mí determinar la defensa que él vaya a llevar y cómo él va a atender el asunto. Eso, él lo determinará con sus abogados. No, claro, no hablo de la defensa, sino que si a ustedes como empleados municipales les gustaría escuchar una explicación del alcalde. Él se ha expresado ya anteriormente, él ha hecho conferencias de prensa y ha pedido el espacio para atender la situación. Y entiendo que básicamente todos coincidimos en que ya fue una expresión que él realizó. ¿Y esa expresión, qué le parece a ustedes? Sí, que él solicitó que todo esto era un debido proceso y que había que esperar hasta el último momento. ¿Y estás complacido con la explicación? Sí, todos tenemos el derecho, nos presume de velar, la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Y básicamente él ha solicitado ese tiempo para poder expresarse. ¿Ustedes creen que el alcalde es una persona corrupta o vinculada a algún asunto de corrupción? No, y en este momento eso no está sobre la mesa. El señalamiento que por lo menos pude ver públicamente no hablaba de actos de corrupción. Bueno, buenos días. Es que se han planteado unas situaciones, obviamente las personas que están aquí vendidas son todas las personas que respondían, vamos a decir, al alcalde José Guillermo Rodríguez. Bajo ese escenario, ¿qué garantías hay de que el alcalde de Transbastidores no va a estar siguiendo a cargo del juicio? Bueno, es que básicamente ya se le expresó a todos los funcionarios lo que indicaba la orden del fiscal y básicamente estamos todos claros en que hay que respetar esa orden. Ayer se hicieron un señalamiento del hermano del alcalde, de Osvaldo, de nombre de Ballester y Reynaldo Torres. ¿Qué posición ocupan esas personas en el municipio y su posible posición de liderazgo en el municipio? No podría reaccionar porque no escuché las expresiones. Como le mencioné, estaba afuera y no tuve acceso básicamente a las noticias porque no tenía acceso a ellas. Pero Osvaldo Rodríguez, hermano del alcalde, ¿qué posición tiene la provincia? Osvaldo Rodríguez trabaja en el Departamento de Desarrollo Urbano y básicamente lo que estaba allí era atendiendo asuntos de proyectos que se realizaban, básicamente asistencia como tal en ese sentido. ¿Y estos otros señores, Ballester y Torres? Pero Ballester ya no se encuentra trabajando en el municipio y Reynaldo Torres es nuestro administrador municipal. Entonces, con el tiempo que ha pasado, viene el tracto de alguna cosa. ¿Esta corporación, Mery, esto continúa en operaciones? ¿Eso se disolvió? ¿En qué estatus está eso ahora mismo? Eso hay un proceso que está corriendo de esa corporación. Básicamente los detalles de dónde se encuentra ahora mismo no los puedo dar en este momento porque no tengo toda la información. Pero básicamente se está atendiendo una reclamación para poder ingresar nuevamente, recibir los dineros que se solicitaron mediante una demanda que se regresaran al municipio. ¿Y quién está a cargo? Perdón. Porque sabemos que el alcalde era el presidente de la Junta de Directores. ¿Quién está alcalde a cargo ahora mismo? Sí, hay una Junta de Directores y básicamente eso es parte del proceso. Recuerden que, como les mencioné, acabo prácticamente de llegar y todo eso hay que discutirlo y tenemos que hacer unos planes de trabajo para ver cómo se atiende. Pero en este sentido, básicamente entiendo que asumiría yo la posición de presidente de la Junta de Directores, pero es muy prematuro, como les mencioné, poder dar una impresión con relación a eso porque no ha pasado apenas horas de que esto está ocurriendo. Pero hasta el momento, José Guillermo Rodríguez, ¿seguía siendo el presidente de esa corporación? ¿De la Junta de Directores? Hasta el momento de la suspensión, sí. Ok. Y la suspensión implica que también tendría que salir, porque eso es una corporación municipal, tendría que salir también. Sí, es correcto. Ok. Entonces, usted sería la persona que va a secundar. Entonces, para clarificar, ya que la pregunta del compañero, ¿quién entonces está caldo de media ahora mismo? ¿Es usted o hay alguien interino? Bueno, no, sería este servidor, pero como mencioné, no ha habido oportunidad, ¿verdad?, básicamente de poder retomar eso. Sí, porque usted llegó ayer, prácticamente de que estamos fuera del país. Pregunto, ¿cómo veo que los empleados están aquí, y están recibiendo una bonificación, pero cómo, pues, del insumo que usted ha recibido, cómo lo han tomado los empleados, no sé, cómo está el término de moral, no sé qué le han dicho, qué le han expresado sobre la situación que está pasando en el municipio. Bueno, he recibido varios mensajes, las personas solidarias, con la situación que está ocurriendo, y básicamente en la mañana de hoy solo he tenido acceso a los funcionarios y gerentes, y a la legislatura municipal que se encuentra aquí con nosotros, y básicamente todos estamos unidos en ser solidarios, y vamos a esperar que el tiempo determine lo que se ha mencionado. ¿Tan solidarios también con la situación, no tanto decir, sino con el alcalde directamente, no? Sí, básicamente solidarios por la situación, esto todo, como mencioné anteriormente, esto es un proceso, y vamos a esperar a que termine. Y habló, pues, de que hay unos planes y unas metas trazadas, y que se deben continuar, ya que ahora usted está ocupando el cargo, ¿no?, aunque sea interinamente no se sabe por cuánto tiempo, pero, ¿cuáles son sus prioridades, y cuáles son esas metas, y si nos puede hablar un poco más de ese plan de trabajo? Bueno, mira, básicamente, y quería, aprovecho la pregunta para explicar, yo soy un profesional, yo soy ingeniero civil, y básicamente desde que comencé aquí en el municipio, el alcalde me había dado la oportunidad de trabajar todo lo que era infraestructura, y en eso es que nos hemos enfocado, hay unas asignaciones de dinero millonarias para la ciudad de Mayagüez para la revitalización, unos proyectos que ya estaban en curso, los cuales vamos a continuar, muchos desarrolladores y personas interesadas en establecerse aquí en Mayagüez, y vamos a darle continuidad a todos esos trabajos, eso no se detiene. Hay muchos proyectos que se van a anunciar las próximas semanas, que, inauguraciones o proyectos que van a poner su primera piedra, así que vamos a seguir enfocados en atender eso, que continúe el desarrollo de la ciudad de Mayagüez, y hacia eso que vamos a estar mirando. Una pregunta que se me quedó, pero no está la compañera, pero, aquí hay muchísimas posibilidades, ¿verdad?, en todo este proceso que comienza. Una de ellas es que el alcalde, pues, tiene de ser alcalde permanentemente. ¿Usted está interesado o estaría interesado en sustituirle? Discúlpame, no escuché la pregunta. ¿Usted estaría interesado en sustituirle, en caso de que el alcalde abandone el cargo permanentemente? Bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, como establece la ordenanza municipal, atendiendo de manera interina la posición, yo creo que es muy temprano para especular en cuanto a eso, así que yo esperaría que el tiempo transcurra. Estoy dispuesto a hacer el trabajo que me ordena, ¿verdad?, mediante la legislatura municipal, poder asumir el cargo, y hacia eso que vamos a estar trabajando. Y se preguntó también, porque además del caso, independientemente del caso, se habló de la posibilidad de que ya no comiera la reelección para el próximo término. ¿Usted está interesado en sustituirle una vez el alcalde decida o se vea forzado a no ser el alcalde y el candidato al alcaldismo? No quisiera entrar en ese sentido. Esto, falta muchísimo tiempo para eso. Las elecciones y los procesos... Muchísimo o poco, dependiendo de cómo pasa. Lo que pasa es que los procesos de las elecciones dividen a la gente. Yo creo que en este momento no estamos para dividir a nadie. Y creo que estamos para unirnos como maya bolsano y poder seguir con un plan de trabajo que tenemos. Justo. ¿Usted cree que en caso de que haya una sustitución porque el alcalde se retire o porque se vea forzado a salir, el partido debe iniciar un proceso de primaria o debe poner un cambiado de consenso? Hay que verificar lo que sean los reglamentos del partido y eso... Bueno, realmente permite dar las cosas. Le permite escoger. Por eso le pregunto, ¿qué cree usted que sería lo más conveniente para la colectiva? Eso, en su momento, ya el presidente del partido hizo unas expresiones donde designaba al secretario del partido poder atender la situación de aquí de Mayagüey. Y vamos a darle, en cuanto a lo político, el espacio a ellos que lo adivinan. Bueno, la posición de vicealcalde es también el vicepresidente de la corporación. Es importante destacar que yo comencé como vicealcalde en julio del pasado año, o sea, llevamos aproximadamente ocho meses en la posición y básicamente pues es el vicepresidente. ¿Tiene confianza en el alcalde? Igual que él la tuvo la confianza en mí. En términos de la confianza que pueda tener la autoridad del federal en todo esto, ¿es que se involucran los fondos de demostración? ¿Ha habido alguna notificación? ¿Ustedes tienen que se paralice algún tipo de proceso relacionado a todo esto? No, para nada. Y precisamente el lunes estábamos reunidos con el secretario de la vivienda discutiendo la asignación de los 57 millones de dólares de fondos CDBGDR y básicamente no, es contrario. Todos los procesos están bastante adelantados. Obviamente hay unas situaciones por las cuales uno tiene que cumplir, ¿verdad?, con estas asignaciones de fondos que hacen los procesos un poco más lentos. Pero para nada, está todo encaminado. ¿Alguna otra pregunta? Solo una más. Brevemente, ¿ustedes pueden afirmarle al país que está viendo que el alcalde es una persona honesta? Pues no, no la pregunta. Si pueden ustedes afirmarle a la gente que está viendo ahora y escuchando que el alcalde es una persona honesta. ¿Ustedes confían en la honestidad del alcalde? Sí, nosotros confiemos en la honestidad del alcalde. Totalmente. Gracias. No habiendo más preguntas, damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos a todos los medios de haber estado presentes en la mañana de hoy. Y aprovechamos para agradecerle a los compañeros. Gracias. 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 Gracias.